a esteban rosario a esteban nuestro amigo uno de los líderes de la comunicación del cibao que bueno que bueno mi hermano esteban rosario un abrazo del enche aquí este qué es lo que tú ha planteado sobre en el nuevo jefe de la policía que tú has dicho que él tiene algo pendiente cuál es la situación esteban en el 2006 cuando estaba en la vega cometió uno de los hechos más exegrable que pueda cometer un ser humano contra una persona no te voy a decir que porque no tengo el documento del expediente y no puedo por ese riesgo pero para ti qué puede ser la cosa más exegrable que un ser humano en el mismo cuartel contra una persona adivina que perdón repite eso esteban en el mismo en el mismo cuartel contra una persona en el mismo cuartel contra una persona cometió una acción exegrable diablo qué acción y se investigó qué pasó no 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 yo no quiero decir porque no porque el expediente entonces la gente que yo no quería que fuera testigo tiene miedo yo traté ese caso en el 2006 y no es pudido porque sacó todo el expediente y en el 2006 esteban como ya tú lo dijiste en el 2006 y eso está ahí qué fue lo que tú dijiste en el 2006 la acción más exegrable que un hombre pueda cometer con una persona en un cuartel una persona esa esa persona era hombre o mujer era mujer entonces en base a la impuridad se hizo un acuerdo para que no lo votaran y cayera preso y entonces yo tengo que denunciar eso que esa persona no puede ser policía porque es una vergüenza por la policía pero quién es una vergüenza el señor el general ten sí hombre es una vergüenza tú crees en santiago entonces quién estableció el negocio de la bocina de cobrar a los motoristas en santiago en santiago lo hizo ten también esteban pero no se supone perdón líder no se supone que el gobierno antes de designar a una persona en un puesto tan complicado tan delicado como jefe de la policía le depura su vida antes y lo revisa pero cada vez en la luz ese es el que como dicen el que es el asunto donde está el DNI que no investiga para nombrar a una persona así o los organismos de seguridad oye eso es serio lo que tú estás diciendo esteban yo no quiero decirte el verbo porque no tengo el expediente a mano pero la persona la persona que yo quería hacer cuando iba a hacer la denuncia ayer que a los periodistas de la vega que conocemos la historia tienen miedo y entonces el papá de esa persona que fue fiscal en ese momento no quiere amar si no yo no hubiese dicho con todos los detalles del mundo lo que pasó pero yo no puedo arreglarme un expediente una pregunta esteban tú sabes si la julio perdón la puesta en retiro de él a destiempo en el 2010 estamos vinculadas con alguna de las cosas que tú señalas si hombre hay coño de muchas cosas que sentimos sentimos una vergüenza para la policía diablo que fue eso es una burla para la policía señor yo decía esta mañana que algún informe falso o real le llevaron a leonel fernández para leonel fernández retirar a un policía a los 49 años falso o no falso o no dios no yo no sé si es verdadero es que no puedo algún informe grave tienen que haberle llevado pero no es algo grave esteban alguien más que tú ha planteado estos elementos sobre el perfil del nuevo jefe de la policía no nadie 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 porque los peritos de la vega los pobres tienen miedo que no tienen la convención de esa cosa mira el tema de las bocinas que tú dices como que él en la vega estaba vinculado a un autorizaciones indebidas de eso tú lo puedes sustentar no 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 él establece un sistema como la pandemia en Santiago porque Santiago cubre la vega Santiago nunca si la dirección central en la vaga Santiago Mosca y la vega entonces se establece un sistema de negocio que todos los motoristas todos los carros que tengan bocinas arrancaban la bocina había que pagar 5 y 7 mil pesos para devolvértela pero el negocio estaba que una vez llegaba a los cuarteles que lo cobraba medio ambiente pero ese el levantamiento que viste demostré que el 64% se negociaba entre los grandes de este cuartel y había cuarteles que cobraban 450 mil pesos los carros y los viernes con el negocio de la bocina y y los apretamientos de motoristas el gran negocio de Santiago de la policía son los apretamientos de motocicletas y bocina porque cada bocina cuesta 8 y 5 mil pesos a devolverla y un motorista 2 mil y 3 mil pesos entonces eso dinero en un levantamiento que yo hice en 2 meses cerca de 125 millones de pesos el diablo eso lo manejaba él directamente bueno pero era el jefe bueno bueno él tiene que hacer declaración jurada Esteban y entonces y esos videos que se han vuelto virales del general ten enfrentando incluso empresarios amigos de él alcaldes que le dan un carácter como de respeto y de autoridad no, no, no no, no no es un sabor mira aquí el único que ha vencido eso soy yo tú sabes que matar a un muchacho de un brazo de la cabeza con un musical es una barbaridad el abogado que mataron en el sur por allá por una bocina fue en él eso es un su orden es un tipo sumamente represivo que no tiene capacidad para articular 8 palabras además enfermo es epilético un tipo con problemas conductual es un tipo que no califica para nada de la policía ustedes no saben yo tengo el informe de por qué leonero lo canceló ¿por qué? ¿por qué? hablamos personal bueno Esteban bueno gracias Esteban pero no es posible que sí no babay no pero son la falta que no es posible que sus periodistas y ciudadanos muchas gracias muchas gracias a este expediente del que hablaba Esteban Rosario de ser así como lo designan director de la policía eso no se entiende lo que yo decía esta mañana y lo repito ningún político y te puedo mencionar los últimos tres presidentes ni Danilo ni Luis incluso los cuatro ni Polito ni Leonel tienen un problema personal con un policía ninguno tiene un problema personal con un policía es un problema de que de ellos Guzmán Fermín era jefe de la policía en ese tiempo y saludó la designación de él pero dice Lenchi Guzmán Fermín le puso un tweet no saludándola ahora dice Lenchi ahora dice Lenchi que fue antes de después que destituyeron a Guzmán Fermín que se presentó el caso de él ah bueno pero hay que recordar también lo vi en el informe que Franklin Almeida era el secretario de interior y policía y no lo quiso reponer no Franklin Almeida solicitó al presidente que lo repusiera ok y que el presidente dejó el expediente en la mesa y que fuera Danilo en el 2012 que lo repuso pero pero eso dice el informe sobre el caso de General Ten que lo llevó a la justicia pero ya había decisiones de la justicia ya había decisiones del Tribunal Superior Administrativo y de el 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 Tribunal Constitucional bueno a mí me sorprende porque Esteban Rosario para mí me merece todo respeto es un tipo que se la juega es un tipo coherente es un tipo que no se ha doblegado ante los intereses y le ha tirado a gente durísima aquí y yo respeto mucho a Esteban Rosario eso 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 tiene que tener alguna base eso que se planteó eso que se planteó nosotros nada más le estuvieron haciendo preguntas a Esteban Rosario es decir a cualquiera que plantee eso un un medio no le va no le no le presta la atención Esteban es una persona con autoridad tiene autoridad se la juega etcétera él no se va a inventar él no se va a inventar que existió una situación por ejemplo así es él no se lo va a inventar aunque aunque el informe que él tenga sobre eso no sea completo él dice que él tiene el informe por el cual Leonel lo puso en retiro que debe existir y que debió ser tomado en consideración por el Estado ahora por el gobierno antes de nombrarlo y el gobierno porque de que el gobierno actual tiene ese informe lo tiene quizá no le dio relevancia porque tampoco se lo vio la justicia que lo repuso en el puesto no porque acuérdate que lo que él llevó ante la justicia fue el decreto el decreto no dice nada el decreto nada más dice puesto en retiro porque es un problema entonces el decreto fue para cuidarlo a él ok si hay una persona no es el caso de él si una persona tiene algún conflicto en una empresa y la empresa decide salir de él lo más cómodo que haga es salir de él y no decir las razones porque las razones tienen ya consecuencias judiciales entonces sencillamente cancelado presidimos de tu servicio y no se puede no entiende en detalle él va a reclamar sus derechos laborales en función de esa cancelación que no dice ninguna otra cosa que no sea que se prescindió de su servicio ¿sabe qué debemos hacer entonces? llamar al doctor Franklin Almeida Ranciere que era el ministro de interior y policía y que fue quien le recomendó al presidente Fernández que lo que lo que lo restituyera en su puesto que le devolviera la condición de general activo si mañana quiere hablar de eso bueno 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 bueno